Tercer acto distinguidos con motivo del Día de Andalucía. El Ayuntamiento de Puente Genil homenajeará el próximo miércoles 26 de febrero... ...a nueve particulares y colectivos por su labor altruista en pro de Puente Genil. Homenajearán a Miguel Cosano Jurado, al Grupo Joven de la Purísima... ...Francisco Cuenca Domínguez Bandurria... ...la Asociación Española contra el Cáncer. Andrés Pérez Baena, Matilde Galvez Campos, El Incienso y Juan José Espejo Cabezas. Un acto que tendrá lugar a las siete y media de la tarde en el Teatro Circo de Puente Genil... ...y que podrán seguir en directo con Grupo Comunica. Acto distinguidos con motivo del Día de Andalucía. El miércoles 26 de febrero a partir de las siete y media de la tarde en directo... ...con Grupo Comunica, Puente Genil Televisión.